¡Takila! Pero no quieren la pionilla. ¿Qué es el grupo? ¿Estás en cuarentena? ¡Ah! ¡Está en cuarentena! ¡Mula! ¿Qué grabas? ¿Qué no grabas la pionilla de la pionilla de la pionilla? ¡Mira! ¿Estás en cuarentena? ¡No! ¿Estás en cuarentena? ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Qué bonito! Lo más pegado aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo más pegado? ¿Qué hago aquí en este disco? Que no lo veo ya. ¿En este disco? ¿Lo más pegado? No. ¿Hemos visto en un teléfono? Canciones infantiles buenas. ¿Ahora ya no veo la carpeta? ¿Videos para trabajar? ¿Ese carpeta no lo veo? ¿Ese va o no lo va ayer? ¿No? Es como cuando tienes una bocina invertida y caminado para acá no se oye así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ano ya hablando de estos huevos de acá? ¿Nada vale? ¿Nada coño? El master en bocina. ¿Cómo el ping? ¿Vende? ¡Ay no! ¡Cállate! ¿Cómo se nos atuó su perro? ¿Ese es para andar y hierro rollo es para salir? No me pongo una comida si no somos de seis meses. Todas mis putas están hechas de vivo como un king. No me las como si no saben con dónde sufren. No siento que no me estamos feeling. Cuando el vino sale como un Richard Willing. Todo lo que yo quiera vos quise tu dolor. Tú eres como un bombero queriendo apagar el sol. Andamos de vacaciones. Las mansiones custodiadas por los trones. Paz de puta contando a parte de millones. Aquí se ha atacado con cojones. Ay, con cojones. Vivimos de vacaciones. Quiero hacer eso no role. En los palos tengo botones. ¡Vamos! 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 aquí está y con curiosidad si y los ojos donde se puede subir a ver y 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